Gente, vamos con las últimas noticias del Barcelona, vamos a ver entre ellas lo último de la lesión de Gerard Piqué y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y es un nuevo central que tiene en la mira el FC Barcelona. No es ninguna novedad mencionar que el Barça tiene un problema central tras la lesión de Gerard Piqué junto con los continuos problemas físicos de Samuel Umtiti, desde que conquistase el Mundial de Rusia 2018 con Francia, lo cierto es que Ronald Koeman tiene un curioso galimatías, un asunto que como es lógico, tratará de resolver con piezas como Clement Lenglet o Ronald Araujo. Todo ello dicho sea de paso, sin descuidar las alternativas de que dispone en la cantera, al igual que ciertos comodines como Frenkie de Jong o Sergio Busquets. Aun y así, los culés mirarán al mercado de fichajes de invierno con el anhelo de fortalecer su retaguardia, pero siendo conscientes de sus limitaciones presupuestarias a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus. En ese sentido, con los deberes ya realizados en la Liga de Campeones, la clave es remontar el vuelo en la Primera División. De acuerdo a la información manejada por el célebre periodista Gianluca Di Marcio, el Barça está pendiente de la evolución en las filas del Hoffenheim de Melairo Bogarde de 18 años, sobrino de Winston Bogarde, que compitió en su día en el Camp Nou bajo la tutela de Louis Van Gaal. Siguiendo con lo que comenta la citada fuente, el de Rotterdam se ha abierto paso en los planes de futuro del FC Barcelona, como una interesante alternativa para cubrir la baja de larga duración de Piqué. Su vinculación en Alemania concluye a mediados de 2021, a lo que conviene añadir que también está haciendo las delicias del Milan y Manchester City, dos grandes escuadras de la Serie A y la Premier League, respectivamente. En el caso concreto de los culés, parece que Koeman daría luz verde a la operación. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del Barcelona por el sobrino de Winston Bogarde, un Winston Bogarde que, como muchos recordaréis, tampoco tuvo un paso muy afortunado en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Martin Bradwhite. Y es que saca los colores al mismo Eden Hazard. Las comparaciones son odiosas y esto lo es de forma especialmente dolorosa para el Real Madrid. Bradwhite en medio año menos y con 1.200 minutos menos ha superado la cifra de goles de Hazard. Decir que Hazard ha sido un error u horror de fichaje es muy atrevido. Ha tenido mala suerte con las lesiones, lo que ha lastrado su rendimiento. Dicho de otro modo, todavía no se ha podido ver el mejor Hazard de blanco. Pero al final, poco a poco, el belga ha jugado casi 1.800 minutos con el Real Madrid. Desde el verano de 2018, en ese tiempo Hazard ha anotado únicamente dos goles y ha dado cuatro asistencias. El problema viene cuando empiezan las comparaciones, como por ejemplo con Bradwhite. Un futbolista con el que no comparte nada más que el pasaporte comunitario. El danés es delantero centro y suplente en el Barcelona. En consecuencia, apenas ha jugado 609 minutos desde que llegase fuera de mercado a mediados de la pasada temporada. Y en ese tiempo ha anotado tres goles. Los dos últimos el pasado martes ante el Dinamo de Kiev. Efectivamente, Bradwhite con sus seis apariciones y unos 1.200 minutos menos de juego, ha hecho más goles que el belga. Y además ha dado dos asistencias. La comparación es, como hemos dicho, odiosa. Porque uno fue fichado como el primer galáctico en años. Y el otro fue un parche por una inoportuna lesión de larga duración. Uno ha jugado siempre que ha podido y el otro todo lo que le han dejado. Pero ahí están los números, chicos. Bradwhite saca los colores a Hazard. Vamos a hablar ahora, chicos. De la decisión que está meditando Gerard Piqué respecto a su lesión. Y es que el central cayó lesionado, recordemos, el pasado sábado contra el Atlético de Madrid. El central tuvo la mala fortuna de que Ángel Correa cayera justo encima de su rodilla, que quedó muy maltrecha. El 3 tuvo que ser sustituido y se fue del campo con visibles muestras de dolor y frustración. Daba la impresión de ser algo grave y las pruebas médicas lo terminaron confirmando un día después. Los exámenes dictaminaron que tiene un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y la lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esta lesión va a tenerle apartado varios meses de los terrenos de juego y podría obligarle a pasar por el quirófano. En caso de que se opere podría estar KO de 6 a 8 meses, pero si logra esquivarla podría volver en 4 o 5 aproximadamente. El jugador todavía no ha decidido qué hacer y según el diario Sport todavía se lo está pensando. Para tener un punto de vista de un experto, el barcelonés fue a ver este miércoles al doctor Ramón Cugat, que es el especialista del Barça para este tipo de dolencias. Estuvo varias horas con él, realizando más pruebas y entendiendo que puede ser lo mejor para él, si un tratamiento conservador o la operación. Tras la reunión el defensor sigue meditando qué camino seguir, pero parece que ahora mismo se inclina por no pasar por el quirófano. No obstante, no va a tomar ninguna decisión en caliente y se lo pensará estos días antes de tomar una decisión definitiva. Aunque todo indica que él prefiere no operarse y hay que recordar que varios especialistas consultados por la prensa aseguraron que en principio lo más recomendable es la intervención. Por otro lado, el doctor Ramón Cugat, el experto que está tratando a Piqué, dijo para Sport hace unos días que todavía no tenía claro qué proceder era el mejor. Comentó, hablar de plazos es jugar a la lotería. Como ya he dicho, tenemos que ser prudentes porque cada rodilla es diferente, es un mundo. Lo primero que debemos saber es la afectación del cruzado y entonces decidir si hay que aplicar un tratamiento quirúrgico o no. Por tanto, así está la situación, está aún sin decidir, pero se está planteando el catalán no operarse. Vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi y es que en el mercado invernal de la temporada 18-19, Kevin Prince Boateng se convirtió en la solución de urgencia de un Barça necesitado de efectivos en la zona ofensiva. El ahora futbolista del Monza, de la Serie B de Italia, no se cortó y expresó lo que sentía al ver entrenar cada día a un superdotado como Leo Messi. Comentó, me dejó sin palabras, siempre había dicho que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo, pero Messi es otra cosa, no es normal. Cuando entrenaba con él, me sentía inferior por primera vez en mi vida, hacía cosas increíbles, me hizo querer dejar el fútbol, bromeó el jugador ganés. Antes de pasar por el Barça, Prince Boateng vistió también la camiseta del Tottenham con solo 21 años cuando todavía era un joven inexperto y algo alocado. También recordó algunas anécdotas con los Spurs. Por tanto chicos, esto es lo que le hizo sentir Messi a Boateng, querer dejar directamente el fútbol. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!